Ahora que se acerca el mes de septiembre y empieza un nuevo curso, es el momento de iniciarse en algún nuevo proyecto. Como por ejemplo, ¿qué tal aprender un nuevo idioma? En este vídeo te voy a hablar de algunas aplicaciones que te pueden ayudar con ese propósito. ¡Vamos allá! Soy Elena, chica geek, y sí, aprender un idioma puede ser un proyecto bastante complicado. Pero por suerte, como decía, hay aplicaciones para móvil que pueden ayudarte con esa tarea. De hecho, en este curso que empieza ahora, seguramente muchas academias, muchas escuelas, instituciones educativas, etc., van a pasarse al formato online. Ya sea con todas sus clases o solamente con un pequeño porcentaje de ellas. Pero en cualquier caso, mi idea es hacer próximamente unos cuantos vídeos con aplicaciones que os puedan ayudar a gestionar esos estudios online. A llevar mejor vuestras tareas, a que no se os olvide ninguno de los trabajos que os encarguen, y un poco organizar mejor vuestra vida como estudiante online. Así que si no quieres perderte ninguno de esos próximos vídeos, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Suscribirte al canal y, por supuesto, activar el botón de la campanita. Con eso, cada vez que yo suba un vídeo nuevo, YouTube enviará un aviso a tu móvil y así no te perderás ninguno de ellos. Y ahora ya empezando con las aplicaciones que te pueden ayudar en esto de aprender un nuevo idioma, una de las más famosas que probablemente ya conozcas se llama Duolingo. Y es una aplicación pensada para ayudarte a dar esos primeros pasos en un idioma que no conozcas o a repasar conceptos de un idioma que a lo mejor estudiaste en su día, hace unos cuantos años, y ahora ya se te ha olvidado todo. Una vez tienes la aplicación instalada en tu móvil, lo más recomendable es crear una cuenta de usuario para poder guardar el progreso de todos tus estudios, para poder conectar con otros estudiantes de todo el mundo, etc. Los primeros pasos con Duolingo son muy sencillos. Te preguntará qué idioma quieres aprender, por ejemplo, vamos a poner alemán mismo, ahora mismo está preparando. Y también te preguntará qué es lo que te motiva a estudiar ese idioma. En este caso, pues simplemente por la cultura, por ejemplo, pongamos algo. Y ya por último, tendrás que poner cuál es tu objetivo de estudio, es decir, cuánto tiempo al día le quieres dedicar a ese idioma, dependiendo del interés que tengas o de la prisa que tengas por aprenderlo. Yo de momento lo voy a dejar en normal, así que le doy a continuar y ahora ya tienes que empezar o bien de cero, si no conoces nada del idioma, o podrás hacer una prueba de nivel. Mirad si le doy aquí. Si ya sabes algo de ese idioma, pues eso, hacer una prueba de nivel para que la propia aplicación te ponga en el curso que te corresponde. Voy a volver atrás y le voy a decir que vamos a empezar desde cero y os voy a enseñar un poco cómo es la interfaz de esta aplicación. Bien, pues una vez entras en Duolingo, ya sea haciendo la prueba de nivel o diciéndole que empiezas desde cero, esta es la interfaz que te encuentras. En este caso, para el curso de alemán, claro, que es el que he elegido yo. Lo primero que ves es la categoría del propio curso. Puedes ver toda la estructura de secciones, de diferentes lecciones, de todos los temas, pues eso, de gramática, vocabulario, etcétera, que vas a repasar a lo largo de ese curso. Luego, utilizando la barra inferior, la que aparece en diversos iconos, puedes ir cambiando por las diferentes secciones de la aplicación. Tienes la parte donde tienes tu perfil de usuario, donde puedes ver los amigos que has agregado en Duolingo y todos los logros que has ido completando a medida que vas haciendo lecciones del curso. En la parte siguiente tenemos la clasificación de estudiantes, porque según la experiencia que vayas adquiriendo cada día, según los puntos que ganes con cada elección, pues hay una especie de categoría. Es una especie, pues eso, de competición entre los alumnos a ver quién es capaz de conseguir más puntos en un solo día. Y por último tenemos la tienda, que es una tienda interna de Duolingo en la que puedes utilizar las monedas o los rubíes que vas ganando, veis los que tengo en la esquina superior derecha, que tengo 22 ahora mismo, pues los podría utilizar para comprarme cosas extra en esta tienda. Puedo comprarle ropa a la mascota de Duolingo o puedo también utilizarlo para proteger mi racha o hacer ciertos extras que tiene la aplicación. Hablando de racha, por cierto, esto es un concepto interesante, lo ves arriba en el icono donde aparece una llama que pone un 2. Si toco en ese icono aparece la racha, que son todos los días seguidos que llevo practicando, sin faltar a mi práctica diaria de Duolingo. A medida que vas completando y vas acumulando más días, pues te va dando más puntos de experiencia, más moneditas que luego puedes gastar en la tienda, etc. Es una aplicación, como veis, muy sencilla en cuanto a diseño y a manejo y también muy orientada al juego, al recompensarte por completar lecciones, por completar cursos, por conseguir diferentes logros, etc. Y de esta manera te va animando a practicar un poquito cada día. Además de Duolingo, otra aplicación que también es muy conocida en el mundillo este de aplicaciones para aprender idiomas es Memrise, esta que ya veis en pantalla. Es parecida a Duolingo en algunas cosas, pero también un poquito diferente. En lo que se parece, por ejemplo, es en los primeros pasos que das con ella. Una vez la tienes ya instalada en tu dispositivo, pues tienes que crearte una cuenta de usuario, igual que la anterior, y también te hace unas preguntas muy parecidas a la anterior. Te pregunta qué idioma hablas, en este caso español, y cuál quieres aprender. Voy a poner también alemán, así que le dijo alemán. Y también te pregunta cuál es tu nivel, principiante, entiendo si no sabes nada, o intermedio si ya conoces algo del idioma. Le voy a poner a principiante y a continuación ya tienes que crear tu cuenta, así que es lo que voy a hacer y enseguida os enseño cómo es esta aplicación por dentro. Y bien, ya estamos aquí en la aplicación de Memrise, que al igual que sucedía con la de Duolingo, tiene una barra inferior que nos sirve para movernos por las diferentes secciones de la app. Tenemos Inicio, Aprender y Explorar. Ahora estamos en la de Inicio. Aquí podemos, por ejemplo, activar recordatorios para que nos envíe un mensaje de vez en cuando la app a lo largo del día para recordarnos que tenemos que practicar. O también podemos establecer un objetivo diario. Si toco en Editar Objetivo, le puedo decir cuántas palabras de nuevo vocabulario quiero aprender al día, en función de cuánto tiempo libre tenga o cuánta prisa tenga por aprender este nuevo idioma. Aquí también tenemos un par de botones interesantes. Tenemos este de los tres puntitos que aparece en la esquina inferior izquierda y que nos da acceso a las diferentes utilidades o herramientas para aprender. Tenemos la posibilidad de aprender palabras y frases, gramática, y también algunas funciones, eso sí, que están reservadas para la versión Premium, como son la de pronunciación o la de comprensión oral. Luego también tenemos la parte de repaso clásico. ¿Veis ese botón de color amarillo que aparece en la parte inferior de la pantalla? Pues si tocamos en este botón lo que hacemos es activar el repaso de conocimientos previos, de cosas que hemos ido estudiando en los días anteriores, vocabulario, expresiones, gramática, etc. e irlo repasando poco a poco para asegurarnos de que no se nos olvida nada. En las otras secciones de la app también encontramos cosas interesantes. En la parte de aprender, por ejemplo, vemos toda la estructura del curso al que estamos apuntados. En este caso, como veis, en la parte de arriba, lo pone aquí, es alemán, es el curso que estoy haciendo yo. Y, a ver, momento, aquí. Aquí tenemos toda la estructura del curso. Así podemos saber qué temas vamos a ver, qué partes de gramática, qué vocabulario, etc. Y luego, por último, la parte de explorar, que aparece en la barra inferior, me ha parecido súper curiosa. Os la voy a enseñar enseguida. Lo que hace esta sección es, al activarla, ¿veis? Se activa la cámara del dispositivo y tú puedes enfocar cosas y te dice en el idioma que estás estudiando lo que es. En este caso, el móvil, pues por lo visto es Das Handy en alemán. Y aquí que tengo un mando a distancia, lo voy a probar también aquí, de diferbedino o algo así, es un mando a distancia. Esta es bastante más complicada. Me ha parecido una función muy curiosa, la verdad, para aprender nuevo vocabulario y para explorar un poco lo que tienes alrededor y así aportar esas palabras a tu objetivo del día. Esto de las apps está muy bien, pero hay quien necesita un pequeño empujoncito para aprender un idioma nuevo. Y en esto es donde te puede ayudar Lingoda. Una academia de idiomas online en la que puedes estudiar francés, alemán, inglés o inglés para negocios. Con profesorado nativo, con grupos muy reducidos de 3-4 personas. Y claro, al ser online, pues hay flexibilidad total horaria. Puedes estudiar donde tú quieras y cuando a ti te vaya bien. Ahora, lo interesante de Lingoda es su sprint. Un reto de 3 meses en el que si tú te comprometes a un número de clases cada mes, puedes conseguir que te salgan gratis. Si durante esos 3 meses tú vas a 15 clases al mes, te devuelven el 50% de lo que hayas pagado en cuotas. Y si consigues asistir a 30 clases al mes, te devuelven el 100%. Vamos, que te habrán salido las clases gratis. Es un sprint que puedes completar independientemente de cuál sea tu nivel, pero eso sí, tiene plazas limitadas. Así que tendrás que reservar la tuya pagando un depósito de 49 euros, que también se te devuelve si tú completas tu parte del reto. Apúntate antes del 8 de septiembre porque las clases empiezan el día 23 y para hacerlo puedes utilizar el enlace que te dejo abajo en la descripción del vídeo para que también puedas ver más información sobre esta academia. Y muy importante, si utilizas el código personalizado que te dejo ahora en pantalla, también tendrás un descuento de 10 euros para que te salga todavía mejor de precio. Así que ya sabes, apúntate a Lingoda y aprovecha los tres próximos meses para ponerte a punto en un nuevo idioma. Además de las aplicaciones tipo Duolingo o Memrise que te sirven para repasar gramática o aprender nuevo vocabulario y además de las academias online como la de Lingoda, luego también tienes otro tipo de aplicaciones relacionadas con idiomas pero que son un poquito diferentes. Son digamos casi como redes sociales, son aplicaciones pensadas para poner en contacto a gente de todo el mundo, estudiantes interesados en intercambiar idiomas. Y te traigo un par de ellas en este vídeo para que las conozcas, para que les eches un vistazo y puedas elegir con cuál quedarte. La primera de ellas se llama Tandem y es una aplicación pues como digo, como una especie de red social en la que tú creas tu perfil y en la que puedes contactar con personas de todo el mundo, con otros estudiantes con los que hacer intercambio de idiomas. La aplicación nada más instalarla pues te pide que crees una cuenta de usuario como es lógico y te hace una serie de preguntas a fin de encontrar el compañero de aprendizaje de idiomas ideal. Te pregunta cosas como por ejemplo, cuál es tu lengua materna, cuáles son los idiomas que hablas con fluidez y por supuesto cuál es el idioma que te interesa estudiar. Y luego también otro tipo de preguntas como por ejemplo, pues cuáles son los temas que te interesan para hablar sobre ellos o cuál es tu objetivo a la hora de estudiar ese idioma y así pues poder encontrar a la persona adecuada con la que practicar. Una vez has creado tu perfil de usuario, que por cierto lo tienen que aprobar desde Tandem, pero es una cosa rápida, a mí me tardó pues a lo mejor 10 minutos en aprobarme el perfil. Pues nada, este es el aspecto de la aplicación. Como ves, pues nada, aparece una red social, aquí puedes ver diferentes perfiles de personas que ya te los seleccionan de acuerdo con lo que tú quieres estudiar. Yo como he puesto alemán, pues son todos hablantes aneativos de alemán y puedes simplemente ir mirando cualquiera de ellos que te interese o que te llame la atención. Esta chica por ejemplo, su lengua materna es alemán y le interesa aprender inglés. Como yo he puesto que hablo inglés, pues la aplicación ha pensado que podemos ser una buena combinación. Y nada, pues se trata simplemente de eso, de ir contactando con gente. Ah, bueno, en la parte inferior también ves que hay una barra con diferentes secciones. Estamos en la de comunidad, tenemos la de tutores, que en la que puedes contratar a gente profesional que ya se dedica a esto de enseñar a través de la aplicación. Y en la de chats es donde tendrías los mensajes que intercambias con la gente con la que tienes contacto. Y por cierto, mi perfil es este, aparece aquí arriba a la izquierda. Si lo abro, pues aquí está mi perfil, mi foto, puedo poner información sobre mí, los idiomas que hablo, preferencias de aprendizaje también es importante. Puedes elegir qué tipo de comunicación tener, te puedes comunicar por texto, por notas de voz, por videollamada, por audiollamada, etc. También puedes un poco explicar qué tipo de calendario, si le quieres dedicar mucho tiempo o poco tiempo al aprendizaje. Y también cómo quieres que te corrijan, si cada vez que hagas un error o simplemente correcciones generales, etc. Una aplicación bastante completa, muy diferente a las otras, no tan enfocada en gramática o en vocabulario, sino simplemente en practicar el idioma. En ponerlo en práctica hablando con gente real, con nativos que son reales de ese idioma y que te pueden ayudar a tomar un poco más de soltura. Y ya para acabar, la otra aplicación que también es como una especie de red social pero centrada en idiomas, se llama HelloTalk. Tiene un diseño muy parecido a las anteriores, esta es la parte de conversaciones, pero como ves en la parte inferior tiene una barra de herramientas que puedes utilizar para moverte por las diferentes secciones. La de momento, por ejemplo, a ver, aquí, muestra, digamos, las publicaciones de gente a la que tú sigues en HelloTalk. Esta aplicación es muy parecida, yo creo, en estilo a Facebook. Tú puedes ver las publicaciones de la gente que pueden poner textos, enlaces, fotos, etc. en el idioma en que están practicando. Luego, en la parte de buscar, puedes localizar a gente con la que poder chatear y practicar ese idioma. En la parte de aprender, tienes otra serie de recursos, como los propios podcast de esta aplicación y otra serie de cursos, diccionarios, traductores, etc. Y por último, tienes tu parte, tu perfil personal, donde tú explicas lo que quieres aprender, por qué quieres aprenderlo, hablas un poco de ti mismo y tienes también un resumen de todo lo que hayas publicado, de todos tus momentos o publicaciones en HelloTalk. Como digo, es una aplicación que a mí me recuerda muchísimo a Facebook por el hecho de poder publicar cosas, textos, fotos, enlaces, etc. Luego, también puedes hacer like, dejar comentarios, en fin, todos los elementos típicos de una red social los tienes aquí en HelloTalk, pero siempre enfocados al aprendizaje de idiomas. Es una aplicación que te pone en contacto con gente que habla el idioma que tú quieres aprender, que son nativos de ese idioma y que a la vez quieren practicar el que tú dominas. Así que podéis poneros de acuerdo para poder practicar el idioma y que cada uno aprenda del otro. Muy interesante, una forma además de conocer otras culturas, otras formas de ver el mundo, e igual que tándem, más enfocada a la práctica del idioma que al vocabulario o a la gramática. Bueno, ¿y qué es mejor? ¿Una aplicación de estas tipo red social para practicar el idioma? ¿O como las que hemos visto antes de Duolingo y Memrise para aprender gramática, vocabulario o apuntarse a una academia online como la de Lingoda? Bueno, esto ya depende de cada uno, la verdad, porque lo que puede ser útil para una persona puede que a otra persona no le funcione tan bien. En esto del estudio y sobre todo del estudio de idiomas, cada uno tiene que buscar las herramientas o las utilidades que le sean más prácticas en función de cómo estudies, de qué necesidades tengas, de cuánto tiempo le puedas dedicar, etc. Yo personalmente creo que para ponerse 100% con un idioma sigue siendo necesaria la figura de un profesor, ya sea una academia online o un tutor que contactes por estas aplicaciones o de cualquier otra forma, incluso una academia tradicional yendo a clases, creo que sigue siendo el mejor método para aprender. Lo cual no quita que estas aplicaciones sean un complemento muy bueno, muy interesante para mejorar tu vocabulario y sobre todo para adquirir más práctica a la hora de manejarte en ese nuevo idioma. Y bueno, si tú también estudias un idioma diferente del que hablas de tu lengua materna, déjame tu experiencia en un comentario. ¿Qué idioma es? ¿Qué aplicaciones utilizas? ¿Es alguna de estas de las que hemos hablado en el vídeo? ¿O qué otros trucos o herramientas relacionados con tecnología utilizas? Cuéntame tu experiencia en un comentario. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, like y si quieres ver más vídeos interesantes sobre tecnología y aprender un poquito sobre nuevas aplicaciones y dispositivos cada semana, no lo dudes, suscríbete a mi canal. ¡Nos vemos en el siguiente!